Esta noche, sobre nosotros, y escrito, sobre nosotros, y sobre nosotros, y sobre nosotros. Amo de mí, ven al campo, mírate de crecer, mira el agua, es que tu gloria está, una vez que el tiempo se quedó, un amor, es que tu gloria está, 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 y se nos des**ramруecer, un amor, es que tu gloria está, el agua, es que tu gloria está, un amor, es que tu gloria está, Gracias por ver el video.